Continuamos. En Simbaloo se pueden incluir todos los recursos y redes sociales con las que trabajamos a diario de un modo muy sencillo. Vamos a ver cómo integrar distintos recursos en tu cuenta de Simbaloo.edu. Recursos tales como vídeos de YouTube, Slideshare, Google Docs, etc. para que los puedas utilizar todos sin necesidad de desplazarte en la red. Para comenzar haremos un vídeo de YouTube. Entra en la página de YouTube y busca el vídeo que quieres incluir en tu webmix. Pulsa en el vídeo y pulsaremos el botón de compartir para seleccionar el enlace que allí nos aparece. Cuando lo hayamos copiado volvemos a nuestra cuenta de Simbaloo.edu. Pulsa en el bloque que quieres incluirlo y se te abrirá la opción de crear un bloque. En ese momento de crear un bloque pega el enlace que hemos seleccionado. Ya tienes el vídeo de tu webmix. Cuando pulsas en el bloque para ver el vídeo, ésta se te abrirá dentro de tu cuenta de Simbaloo. Ya lo tienes. Del mismo modo puedes incluir vídeos de Vimeo, Animoto, cualquier otra plataforma online que estés utilizando. Si quieres subir una presentación, por ejemplo Slideshare, el procedimiento es el mismo. Acudimos a la plataforma de Slideshare y entramos en la presentación que queremos incluir dentro de nuestro webmix. Pulsamos en el botón compartir, copiamos el enlace que aparece y ahora volvemos a Simbaloo. La forma de proceder es la misma que al incluir un vídeo. Pulsamos el bloque en el que queremos incluir la presentación, pegamos el link que hemos seleccionado en el Slideshare y personalizamos el bloque. En este caso hemos utilizado un icono de nuestra base de datos. Ya lo tenemos listo para su uso. En el caso en lo que queramos incluirse a un documento de Google Docs, primero tenemos que haber creado un documento en la plataforma de Google Docs. Entramos en el documento y en la parte superior de la derecha encontramos el botón de compartir. Desde ese botón seleccionamos con qué personas queremos compartirlo y si lo vamos a incluir en nuestra cuenta de Simbaloo, la opción más recomendable es compartirlo con todo el mundo. Copiamos el enlace que aparece para compartir y este es el que utilizamos para crear el bloque en nuestra cuenta. Nos aparece en nuestra cuenta y cuando queremos ya lo podemos utilizar. Allí aparece el documento que hemos creado previamente siempre dentro de nuestra cuenta. De este modo tan sencillo es como se va recopilando toda la información que nos interesa tener en mano a la hora de impartir nuestras clases. En el siguiente vídeo os mostraremos la nueva plataforma que hemos creado. Se llama Lesson Plants y sigue la misma filosofía que Simbaloo, fácil, visual y personal.